Ahora el pie está jodido. ¡No! ¡Ey! ¡Están pintando! Me corregí los pantalones aquí. ¿Te corregiste? De los pantalones. Ahora el pie está en el pelo. ¿Maria dónde está? Anda por ahí. Tú no quieres saber si es María. Está jodido. ¿Está jodido? Te traigo un. Y el pie está jodido. Mira, no es fácil. ¡No! ¡Qué bien! Y cubrirá eso. Esto te traigo por lo menos dos manos. Porque esta pared... Está jodido. Voy a quitarle el naranja ese pedo. ¡No! ¡Qué bien! Los antiguos hoy me enseñaron a filería primero. Hola, hola familia. La ya que por aquí en un nuevo video. Familia hoy no pensaba grabar. Yo he venido un momentico acá a hacer los viejos, pero venía de pasada. Pero me encontraba con que el viejo está enfermo. ¿Está jodido? A ver. Está jodido. Está jodido, dice. Y aquí se está pintando. Miren esto, familia. Así que nada. No te vayas. Quédate. Si te salió este video, somos Blog Familiar Dayake. Somos una familia cubana que vivimos en Cuba. Y hacemos videos de todo tipo. De nuestro día a día. De nuestra realidad. De negocio. De emprendimiento. Así que no te vayas. Que este video... Ya empezó. No, no enfría. No, no enfría bien. No, no enfría bien. Hay que aguardar eso ahí. Ah, claro. Hay que buscar un especialista. Está... No sé. Estudando. Pero... Pero él lo trasteó y funcionó. ¡Eh! Ya pusiste la tablita aquí ya. Menos más mijo. Está más atrás de él. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Ahora sí. ¿Entonces estás hecho cascarilla mijo? No, no, no. ¿Aquí? No, no, no. No, no. No, no. No puedo ni... Miren. Están pintando la Casa Amarilla. De blanco. Nuestro pintor Estrella. Mírenlo ahí. Yo dormí. Ahí está pintando. Sí. Está quedando súper bien, la verdad. ¿Cómo va? Súper bien está quedando. ¿Cómo está? Ese de vinil es bueno. Sí. Bueno, 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 bueno. Ese lo trae un cubano americano para ver. Miren la camarilla familia. ¿Dónde estás? Ella está de película. Ya ella está entrada. Ahora es el viejo, miren. Ahora es el viejo el que está hecho polvo. Dicen la gente que no te quites el flow con que viniste a Estados Unidos. Que tienes que tener el mismo flow. Ahí tengo el tinte ya para darme. ¿Cuál es la dirección del salón de Newka? Porque hay una señora mía. Octava y 92 Avenida. Un momentico, un momentico. A ver, dime la dirección. En la octava y 92 Avenida. En la octava y 92 Avenida. En la octava y 92 Avenida. ¿Qué cosa es eso? Eso es Miami. No sé, tengo que buscar ahí el papelito. Bueno, más o menos para las seguidoras mías que estaban preguntándome. Ella es lo máximo. Y para la madrina de mi hijo. Vuelve y repite la dirección. Vuelve y repite la dirección. Octava y 92 Avenida. Ahí. Ahí está. Voy a buscar el papelito. Mira, a ver. Busca el papelito. A ver. Para dejárselo por aquí a la gente. Para que mi hija vayan al salón de Newka. Porque quedaron encantados con tu cambio de looks. No, no. Y ahora mi hermana Carelia lo que le hizo fue... Belleza. Voy a buscar aquí la tarjetita para dejársela. No, el teléfono es la dirección. Esto es lo frío y eso. Que tengo que ver cómo. Yo le iba a llamar a ella para que me llamara a la agencia. ¿Dónde está? Pues bueno. ¿Dónde está los ojos? Los ojos. Mira, le vamos a dejar la dirección correcta por aquí porque la otra no se entendía muy bien. No estaba bien. Y esta es la dirección correcta. A ver. Dime. Es la calle 8 y 92 avenida. En Miami. Y se llama la... No dice mucho. Ahí no es. 92 14 avenida. El número. 92 14 8 avenida Miami. 33 174. Ese es el número. ¿Y el teléfono de Niuca? El teléfono del salón, ¿no? No es de ella privado. Es de ella. Es de ella. Esa es la dirección de ella. 786 286 7488. El teléfono, repetimos, es 786 286 7488. Ese es el teléfono. La pueden localizar por ahí, familia. Ella vive en la 8 y la 22 avenida en Miami. Su... 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 Su número es... 30 y... 30 y... ¿Qué yo dije? Se me olvidó. El número de la casa es... Espere un momentico. Me voy a volver local. El número de la casa es... Repito. Número 92 14, eso fue 8 avenida Miami Flags 33 174. Ahí es donde vive Niuca. Vayan al salón, que es lo máximo. Tienen que sacar cita antes porque ya tienen muchos... Ah, mira. Llegan por teléfono y saquen cita porque ya tienen muchos clientes. Así que nada, familia. Seguimos. Familia es la segunda vez que vengo porque... Había venido súper temprano y todavía... Y no estaban atendiendo. Entonces... Voy a estar esperando que sea en las 11, que es cuando abren. A ver si está... Si está la chica aquí. Y te preguntarás... Ya que... Pero la segunda vez que vienes, ¿a dónde? No nos has dicho nada. Bueno... Ustedes ya lo conocen. Es el salón de mi amiga Elena. Y voy a estar viniendo aquí a ver si... Tengo suerte para arreglarme o las manos o los pies o arreglarme la cabeza. Vamos a ver qué puedo hacer. Y si eres nuevo por aquí, te pongo en contexto. Normalmente me arreglo en este salón. Es el salón de mi amiga Elena. Así que... Me voy a estar haciendo unos rotoquitos. Ya está cuerpo viejo y feo. Ya no se puede arreglar. Pero bueno... Me lo voy a más o menos... Para más o menos... Levantar presión. Ustedes saben cómo es esto familia. Así que nada... Seguimos. Familia, si nunca has venido a este salón... Te lo recomiendo un montón. Aquí te voy a dar una panorámica para que más o menos lo veas. Este salón está ubicado en 30 entre quinta y tercera. Es el salón, como siempre les digo, de mi amiga Elena. Y la verdad es que yo siempre que vengo aquí... Salgo satisfecha con el resultado de lo que me hacen ellos aquí. ¡Adiós! Salgo satisfecha con el Gurlón y al salir a la mía. ¡Adiós! ¡Adiós! Y dale para que veas lo que suba el suré. Viajes con familia, lugares blog para que te enteres. Y dale para YouTube y activame en la campanita. Si no lo sabes, ven que te lo enseño ahorita. Voy a ponerte lindo pa' que te relajes Mira el contenido de Blue Family Activa la campana lo que viene a quemarte Dale pa' YouTube lo que tienes pa' que tarte Oye que tete, que tete, que tete Pa' que tarte, que tarte, que tarte Pa' que te dé contenido de Blue Family Y ya que tete, que tarte, que tarte, que tarte Pa' que te dé contenido de Blue Family Y ya que tarte, que tarte, que tarte Vive en el bellao hace un tiempo atrás Pues sufrí hasta tu mami que ya no está Ahora vive en la tuya vencosa Como su chino y su familia En el que poquito a todo lo conoce Como la realidad, un gozo Una muchacha bonita Y con tres menos amigas Y ya que tarte, que tarte ¿Para qué te eches contenido de Blue Family Realme por favor Chọcateмов Y ya que tarte Quédate 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 Comprate Que tarte Quédate Quédate Comprate Y ya que tarte bien Mi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y por qué tú te reíste? ¿Por qué yo me reí? ¿Por qué? Porque a mi papá se le explotó la casa y la cafetera en la cara. ¿La cafetera en la cara? Sí. Vamos, Ray, que cuando tú me vayas a estar por caminar. Ay, guapéa, guapéa. Mira, mira. Mira lo que te trajo, tía. Miren. Ven. Unas cositas para Ray. Para Ray. Sí. Para compartir con la familia, ¿verdad, Ray? Sí. Con hermanita. Entonces, apágame un momentico. Bájame un poquitico que me coja el copyright. Ya sabes dónde puedo poner el... De los de prima, espera. Dale. Tráemelo para acá. Vamos a acomodarnos aquí ahora. Mira. Ay. Mira, tía, te he ido juntas flores para ti. Sí. Bájalo, prima. O págalo. Ahí. Ray, entonces. Yo lo veo súper bien. Está acabando el bandolero. El otro día, como camino. Bueno, vamos a estar poniendo la cámara. En algún lugar donde nos veamos. Vamos a ver si aquí nos vemos. Yo creo que sí. ¿No? No. ¿No? ¿No? Ya. Sienta acá de ahí. ¿Y eso es un papu ahora aquí? Sí. Sí. Vamos para allá. Entonces, mi niña, ¿qué pasó? Espérate, porque yo mandé esto, para que no se me engañera. Entonces, ¡Eres más buena! ¡Ay, se cae! ¡Ay! ¡Mirás, ay, cómo se movió mamá Lanzer! ¡Ay, Dios mío! Bueno, mamá, eso es porque tú estás aquí. Oye, tú cuando estás aquí, tú te das el cabrón. Tú cuando estás aquí, bueno, lo primero que te voy a enseñar lo mandó una suscriptora mía que ella se llama Cristal. Ella hace donaciones para aquí, para Cuba. Y ella me estuvo mandando esto para Klai. ¡Mira, papi! ¡Mira! ¡Esto es para ti! Para la escuela. Esto es para ti, para la escuela. ¡Mira! Dicen, yo voy a estar sin zapatos. Bueno, y tengo otro para allá, lo que tengo que buscarlo. Pero tengo otro para traerle. Mira. ¡Mira, papi! ¡Mira! Eso es para ti. Eso es para ti. Entonces, medicamentos. Mira, el termómetro. Que no tienes termómetro, ¿no? ¡Ay, evidente! Con muchas gracias. Un café para mi tía, que es la que toma café. Sí. ¿Tú lo vas a hacer? ¡Mira! Un café para mi tía. Esto tienes que leerlo bien. Esto es para la fiebre. ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, hola! ¡Hola, que es tuyo! ¡Hola, que es tuyo! ¡Hola, hola, hola, que es tuyo! Y... Espera aquí. Curita para los chiquiticos. Y esto que es para dor de todo, ¿no? Oye, eso. ¿Qué va a pasar? Y esto para mi tía, para... ¿Tú pones para este, hermano de abril? Sí. Este es para que estamos, este, que está aquí. Ah. Y termómetro. Vamos a servir. Aguante ahí. Vamos a seguir aquí. Ahora aquí, mira. Estos son calzoncillitos que yo les traje, los tenía guardaditos para cuando yo viniera a traerte las cositas. Mira. Mira. Estos calzoncillitos, ¿verdad? Mira. Ay, mi madre, que son todos lindos. Cuatro calzoncillitos. Está bien, ¿está bien? Rojita. Toda está nueva. Tú sabes que el pingüilillo se le quedan mucho las ropas. Mira. Todo nuevo, ¿eh? Todo nuevo. Muchos pulobitos. Todos son pulobes. ¿Por qué? Aquí lo ves tú. Y lo revisas. Los pulobes, los calzoncillos. Y... Ay. Me estoy dando el calor. Mira lo que te traje. Esto te lo traigo yo. No es así. No, papá. Ah, esto me lo mandó. Es una seguidora mía. Bueno, a lo mejor no canterré. Y yo le estoy picando unos bispecitos a raíz. A ver, se los dé. A ver, se los vente. Mira. Mira. Yogurt. Mira. Mira, mira todo, mira todo. Como diciendo, pero todo eso es para mí. Yogurt. Y mira lo que te traje. Un paquete de puro. Para que venga para alguien. ¿Qué es la problema? No, vale, tú sabes. No, papá. Que sean. Uf. El calor me cogió y me incendió. No es mucho, pero es alto. Es una ayuda. Ay, primo. A ver, siempre te exageraba. Mis seguidores siempre me ayudan. Y mientras me ayudan, aunque no me ayudan, yo también me ayudo. ¿Tú sabes? Voy a irte más vistidos, zapatos ya. Eso se los mandó a Cristal. Una amiga mía que ella... Que la hace. Manda donaciones. Y le mandó los medicamentos. Sí. Le mandó el termómetro. Y todo eso se los mandó. Mira, mía, mira. Ahí tu tía es una loca. Esta tía tuya es una loca. Una loca esta tía tuya. Y entonces lo demás es que tiene los calzoncillitos. Ella le mandó las zapatillas al night también. Las zapatillas te las pongo Cristal. Para que tú camines firme y seguro. Y lo otro es por los huevos de pingüe, la carne de red, los bucitos. Con eso, por lo menos. Claro. Tú sabes. ¿Eh, papi? Vamos a enseñarle a la gente que tú estás en talla. Sí. Vamos a enseñarle a la gente que tú estás en talla. Dile a la gente ahí. ¿Cómo estás tú? ¿Eh? Estás acabando. Estás acabando. Mira cómo miraba las cosas y con las manos estiradas como si... Esto es mío. Esto es mío. Mira ahí. Entonces es tuyo, papi. Entonces es tuyo. Es bebi o paparita, ¿no? Sí. Esos pejuelos están bien graduados, ¿no? Sí, esos pejuelos, sí. Ah, ahora sí es bebi en con esos, ¿no? No, que ahora tengo que llevarlo a los pejuelos. A los autopédicos. Por fin. No, y tienes que llevarlo a la escuela. Tienes que llevarlo a la escuela y si no hay que moverse, hay que buscar dónde es el transporte. No, bueno. En la base de caja. Sí. Estaba en el play, ahora lo pasaron por Vedado. Pues tienes que ir aquí. Está en la base del Vedado y la base del play. Bueno, pues tienes que ir allí y tienes que intentar que te pongan un carro porque Ray tiene que ir a la escuela. Sí o sí, Ray tiene que ir a la escuela. ¿Verdad, papi? Sí, vale. Avance, ma. Para que avance, mi hija. Y sus ejercicios, todo eso tiene que seguir ahí funcionando para que él siga adelantando. Mira eso cómo está allá. Ay, mi vida. Para todas esas personas que querían verte, mira. ¿Eh? Está pintada. Es cuando me ve a esa libreta. Es cuando me ve a la familia a la libreta. Mira cómo hace cosas. Cuando uno no está grabando, entonces él hace cosas. Mira, mira, mira. No, 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 no. Ay, yo me ve a mí y se ríe, primo. ¿Cómo conoce a mí? ¿Cómo conoce? El primer uno empezó a mirar. Cuando ella te mira. Muchísimas. ¿Usted la dice chico? Sí. ¿Oíste? Le di a mi hijo y venía y le decía a mí a seguirte. ¿Está bien? Dale, prima. Otro día, nos vemos. Sí. Es hoy, familia. Ya. Misión cumplida. Estas cosas son las que te hacen el día súper feliz. De hacer la vida. Todo es una cadena. Así que, nos vamos. Ya, completo. ¿Completo? No vamos, familia. Nos vamos, familia. Familia. Y así terminamos el videíto del día de hoy. Familia, quiero dejarles por aquí este mensaje. Este mensaje es de la señora que hace las comidas. Ella está recibiendo muchos pedidos, gracias a la promoción que yo le di. Y está muy agradecida. Por mensajes como estos, es que yo trabajo en YouTube. Y por otro tipo de mensaje también que me dejan muy bonito. Gracias a todas aquellas personas que disfrutaron el video anterior. Que les dio mucha risa el tema de mi papá, de la cafetera. Y que me dijeron, ya que me sacaste una sonrisa. Y se pusieron muy felices. De verdad que esos comentarios daban risa. Y yo disfruté cantidad. Nada. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. No olviden suscribirte al canal de mis peques. Te lo voy dando aquí abajo. Ya les falta poquito para que puedan monetizar. Así que, familia, los invito a que pasen por allí. Se suscriban. Los apoyen. Muchos de los videos que están allí no tienen nada que ver con los míos. Yo siempre trato de poner videos nuevos. Videos diferentes. Cosas que ustedes no han visto en mis videos. Así pueden disfrutar de esta familia un poquito más. Hay personas que me dicen. Ya que me quedé con deseo de tus videos. Pues ve, corre. Ve, para ganarte mis hijos. Ahí también tienes contenido de esta familia cubana. Así que, familia, nada. Ustedes saben. Se les quiere un montón. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.